El libro de Job Job abrió la boca y maldijo su día diciendo Muera el día en que nací, la noche que dijo, se ha concebido un varón Porque al salir del vientre no morí, o perecía al salir de las entrañas Porque me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz Lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan a los soleos O como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Ahora sería un aborto enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz Allí acaba el tumulto de los malvados Allí reposan los que están rendidos ¿Por qué dio a luz un desgraciado y vida al que la pasa en amargura Al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro Al que se alegría entre la tumba y gozaría al recibir sepultura Al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida Palabra de Dios Llegué hasta ti mi súplica, Señor Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor Llegué hasta ti mi súplica, Señor Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegué hasta ti mi súplica, Señor Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegué hasta ti mi súplica, Señor Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Llegué hasta ti mi súplica, Señor Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante De camino entraron en una aldea de Samaria Para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos Le preguntaron Señor, ¿Quieres que mandemos bajar Fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó Y se marcharon a otra aldea Palabra del Señor Todos de alguna manera somos vacías agrietadas Pero Dios conoce bien a sus hijos Y nos da la posibilidad de aprovechar Las fisuras, defectos para alguna cosa buena Y así el apóstol Juan Que hoy quiere destruir Con la corrección del Señor Se convierte en el apóstol del amor en sus cartas No se desanimó con las correcciones Sino que aprovechó El lado positivo de su carácter fogoso Para ponerlo al servicio del amor Que nosotros también sepamos aprovechar Las correcciones, las contrariedades Para comenzar y recomenzar Tal como San José María definía la santidad Dóciles al Espíritu Santo Para convertirnos a Dios Y ser instrumentos suyos Gracias por ver el video Gracias por ver el video